El día 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y por ello se realizan numerosos eventos en todo el mundo para sensibilizar la humanidad sobre esta fecha y llamar la atención ante este problema. Desde el Ministerio Público Distrito Fiscal de Lima Sur te animamos a participar en alguno de estos eventos y promover en las redes sociales mensajes que contribuyan a la reflexión. Un niño que trabaja pierde más de lo que gana, no al trabajo infantil.